lo que nos dan es un estado de tensiones y nos dan todos los datos del estado de tensiones es decir, el estado tensional es dato conocido y tenemos todo al respecto dado ese tensor de tensiones le vamos a tener que calcular la terna principal esto quiere decir las tensiones principales y las direcciones principales clasificarlo calcular ahora el tensor de deformaciones usando nuestras relaciones entre tensiones y deformaciones y nos dicen explícitamente primero en terna x y z y después en principal y una vez que la tenemos en principales clasificarlo y un final para el plano pi o sea nos dan la normal a un plano y tenemos que calcular asociado a ese plano las tensiones y las deformaciones en este caso particular nos dan tanto e nos dan e y mu estos son los datos g no era un dato del ejercicio g lo tenemos que calcular sabiendo la relación entre e y mu y esto por las dudas practiquenlo y sepanlo para el examen porque tal vez le damos e y mu o sea el módulo de elasticidad y poisson y ustedes tienen que despejar el módulo de corte importante aclarar esta normal está se la estamos dando respecto a la terna x y z porque tenemos que saber respecto a qué es la normal la normal es una dirección y esa dirección tiene que estar asociada a cierto sistema de coordenada existen ejercicios donde tal vez le dan una normal respecto a ejes principales y esto es importante porque para hacer que por ejemplo en tensiones rho es el tensor de tensiones por la normal todas esas tres cosas rho, tensor de tensiones y normal tienen que estar asociadas a la misma terna no puedo multiplicar un tensor en coordenadas principales por una normal en coordenadas x y z no podemos hacer ensalada entonces si esta normal está en x y z vamos a usar el tensor en x y z y nos va a dar un rho en x y z a veces la gente se equivoca y como el tensor de en direcciones principales es más fácil porque es diagonal quieren usar ese pero para usar ese la normal tiene que estar en ese mismo en ese mismo sistema coordenado bien, arrancamos con el ejercicio y sabemos cuánto vale sigma y sigma x y tau y z si no tenemos flechas quiere decir que el resto son 0 lo primero que hacemos es armamos el tensor para poder después hacer cuentas y sabemos los datos de esas tres de esas tres tensiones los datos nos dan el valor en módulo nosotros le tenemos que poner el signo y trivialmente nos dan el el valor de tau z i pero sabemos que como es simétrico z i es igual a i z entonces ambos son en módulos 50 megapascales nosotros le tenemos que poner el signo y como dije antes si no tengo flechitas el resto son 0 entonces cómo me queda mi tensor de tensiones cuánto, o sea el tensor de tensiones tenemos que armarlo y tiene 9 componentes cuánto vale la primera y con qué signo va 50 positivo 50 positivo porque es tracción vemos acá arriba tracción ustedes no ven mi ah, me acabo de dar cuenta ustedes ven el mouse que se mueve ahí no, no no, si yo no lo veo buenísimo ahí con el coso ese sí se ve perfecto nuevamente por cambiar me olvidé que no ven lo que yo veo esto de acá es el sigma x con muestra acción entonces acá es positivo paso al tau x i tau x i 0 tau x z 0 tau y x 0 sigma i menos 50 menos 50 porque es compresión tau y z ¿se me cortó? 50 positivo porque va en la dirección o sea en el plano i va en dirección z positivo en el plano z va en dirección i positivo por lo tanto es positivo 50 0 y acá ¿cuánto tenemos? 50 y el último trivial pero para arrancar con algo lo único importante de esto que les quería dar un poco de importancia es el tema del signo porque el signo lo tienen que sacar en función de las flechas y no en función de lo que les damos entonces piensan los signos en función de las flechas sigma positivo extracción sigma negativo compresión tau positivo si va en dirección del eje positivo borramos esto y acá creo que era Manu o Connie no recuerdo alguna de ellas volvemos a Kotama con el general Kotama nos informa que para cuando escribimos el tensor de tensiones no hacemos lo que hice yo que era decir esto sino que le escribimos para no olvidarnos X y Z para saber que este es el tensor de tensiones escrito en coordenadas X y Z si no nos olvidamos que está asociado a esas coordenadas X y Z y yo roto el sistema cartesiano las componentes rotan para acompañar las coordenadas bien este es el tensor de tensiones y ahora yo le tengo que calcular direcciones principales ¿cómo le vamos a calcular direcciones principales y tensiones principales? encontrando vectores y autovalores autovectores y autovalores ese es un camino lo meten en una calculadora computadora programa software que calcule cosas o hago lo mismo digamos pero con el polinomio de Lagrange ¿sabemos de antemano alguna tensión principal? ¿alguna dirección principal? X y sigma X como me dijeron ya tres personas y me acabo de dar cuenta que tal vez por eso no había nombres tengo mal configurada una cosa una pregunta ¿en el parcial no vamos a poder usar Mathcad? si o sea si yo realmente si la gente puede usar una calculadora gráfica porque vos no vas a poder usar la computadora ¿en qué estaba? ah el tensor X la dirección X es la dirección principal y la sabemos de antemano porque no tiene tensiones tangenciales asociadas y no vamos a calcular esa vamos a calcular las otras dos entonces tenemos este tensor y este tensor le calculamos autodectores y autovalores o le calculamos el polinomio característico y buscamos las raíces de nuestro polinomio característico no es necesario hacer esto pero como después también tenemos que clasificar tensiones es costumbre y ya que estamos practicamos calculamos los invariantes ¿cuánto era el primer invariante? la traza la traza calculamos la traza me da 0 el segundo invariante es la cuenta complicada que no pretendo que nadie se acuerde pero calculamos el segundo y nos da menos 5000 megapascales al cuadrado cada invariante tiene una potencia más y el tercer invariante ¿cuál era? el determinante el determinante calculamos el determinante de la matriz que asumo que si sabemos calcular y nos da 125.000 megapascales al cubo importante unidades y no nos cierra después los de arriba nos pedía también clasificar por ahí el estado tensional ¿cuál es el estado tensional de nuestro punto? es triple como el tercer invariante distinto es cero ya podemos asegurar que el estado es triple también lo podemos hacer como dijimos antes con los valores de las tensiones principales pero es bastante sencillo con los invariantes también aprovechamos lo clasificamos el estado es triple porque el tercer invariante es distinto de cero después lo que tenemos es entonces este polinomio que es el mismo que tenemos arriba pero reemplazando los valores de los invariantes y podemos notar que los invariantes vienen con signos y son importantes esos signos no nos olvidemos los signos le buscamos la raíz a esto que nuevamente acá no sé quién lo armó pero podrían haber perfectamente trabajado únicamente con el determinante de ese pedazo porque ya saben que las otras direcciones principales están contenidas en el plano y z pero bueno si no le buscan las tres raíces a ese polinomio calculan tres raíces el programa les tira tres auto valores y ahora lo importante es cuál es sigma 1 cuál es sigma 2 y cuál es sigma 3 sigma 1 50 sigma 2 30 sigma 3 menos 80 exacto las tenemos que ordenar de mayor a menor y esto es algo que se equivoca un montón si usan un software para calcular autovalores no los tiren en el orden que les da el programa las tienen que ordenar de mayor a menor es decir este es 1 este es 2 no tienen no ver mi puntero este es 1 este es 2 y este es 3 y entonces podemos escribir el tensor de tensiones ahora en coordenadas principales 1 2 3 como sigma 1 sigma 2 sigma 3 este es el tensor de tensiones pero para poder escribir totalmente el tensor en esas coordenadas le tengo que calcular las direcciones que están asociadas a esas a las coordenadas 1 a las coordenadas 2 y a la coordenada 3 que es calcular auto vectores así que vamos ahora a rápidamente calcular auto vectores ¿alguna pregunta? venimos bien gracias a vos tengo que calcular auto vectores auto vectores es un poco más molesto si lo hacemos a mano pero ya sabemos uno antemano la dirección X era la dirección principal en nuestro caso era la dirección 1 y entonces la dirección 1 es la dirección X avanzamos y calculamos el vector asociado a 2 es decir la dirección principal 2 y para hacer esto es como vimos la vez pasada conociendo cuánto valía sigma 2 agarramos al tensor de tensiones le restamos la identidad por esto entonces a la diagonal le restamos el valor de la tensión y tenemos que resolver este sistema te escucho me perdí porque la X es la dirección principal 1 vuelvo un segundo para atrás cuando estas son las tres principales yo sabía que X era principal de antemano porque no tenía DAW entonces yo sé que es principal un eje calculo las otras dos las ordeno y noto que X que era esta 50 era el valor de sigma X es la más grande de las tres y por lo tanto la dirección X es la dirección principal 1 ¿sí? eso buenísimo me entendí gracias perfecto entonces conozco 1 me falta calcular 2 y 3 como dije recién arranco con 2 porque Kotama quiso arrancar con 2 conociendo el valor del autovalor se lo resto a la diagonal del tensor lo multiplico por mi vector y lo igualo a 0 porque esto de acá es la ecuación de autovectores y autovalores el tensor de tensiones menos sigma I por la identidad por la normal tenía que ser igual a 0 eso es lo que hemos visto hace un rato que es la ecuación de autovectores y autovalores y es lo que estamos escribiendo ahí arriba y lo que estamos despejando es la normal que es el autovector creo que antes lo habíamos llamado B entonces esto como dijimos también la semana pasada tiene infinitas soluciones todo vector que tenga la dirección de 2 va a cumplir y como tiene infinita tengo que inventar algún valor o hacer algo en este caso A debe ser igual a 0 y lo que tengo que hacer es buscar valores de B y C que satisfagan esta segunda ecuación que existen infinitos lo que hizo Kotama es escribir C en función de B después dijo bueno B vale 1 para ponerle un número y calculó esta dirección que esta es una dirección que satisface esta ecuación pero necesito normalizarla este vector satisface esto pero para poder ser autovector lo quiero normalizado es decir lo divido por su norma como llaman a la norma ustedes gracias Agus no me salía la palabra módulo lo divido por el módulo y escribo el autovector normalizado todo autovector siempre normalizado lo necesitamos normalizar y entonces ya tenemos la dirección 1 ya tenemos la dirección 2 me faltaría la dirección 3 puedo hacer la misma cuenta que hice antes para calcular la dirección 3 o alguna otra propuesta una perpendicular una perpendicular gracias o hago el mismo procedimiento que son generalmente más cuentas o recuerdo que como son tres autovalores distintos las direcciones principales son iguales a 3 y son perpendiculares entre sí y por lo tanto busco un vector perpendicular entre esto y esto ¿cómo encuentro un vector perpendicular a 1 y a 2? invertís las últimas dos coordenadas y le pones un menos bien ese es el caso particular porque 1 es la dirección 1 es el 1, 0, 0 producto vectorial N3 es igual al producto vectorial entre 1 y 2 el producto vectorial me da un vector perpendicular perpendicular a los otros dos y con una relación entre módulos que no nos importa porque como todo tiene módulo 1 todo me queda de módulo 1 en este caso particular como me dijeron correctamente si yo invierto estas dos cosas y le meto alguno de los dos un menos ya estamos pero porque es el caso particular de que este es el 1, 0, 0 entonces simplemente tengo que buscar algo perpendicular dentro de un plano X perdón un plano Y Z que es mucho más sencillo es dar vuelta y meterle un menos sino hago el producto vectorial entre 1 y 2 que suele ser más fácil que ponernos a calcular un nuevo un nuevo autovector ¿Dudas hasta acá? Yo yo tengo una Te escuchamos Te escuchamos ¿Estás? No sabía si se escuchaba No ves no ves y después me dicen a mí que me da ansiedad Un segundo Dale te escucho Igual sí La pregunta es si yo tuviera SN2 por ejemplo pero todo multiplicado por menos 1 Vale O sea SN2 puede ser perfectamente esto Genial Y sigue siendo N2 Lo mismo que yo acá le puedo poner un menos y yo acá puedo poner más menos Son todos Vale La dirección X o la dirección O sea si esto es X Un segundo en la cámara Esta dirección es la misma para allá Claro Bueno eso pensaba yo pero no sabía si quizás físicamente significaba algo mal o no sé No y por suerte no y no te cambia signos no te cambia nada no es que por tomar la normal distinta te cambia el signo de las cosas que estás calculando O sea como la dirección Cuando tenés tu cubo Me quedo medio raro Tracción Tracción y ponele que este era X Si yo tengo esto como X fíjate que sigue siendo tracción Claro Entonces no no te cambia Ok Genial Buenísimo Para ahí tengo otra pregunta Si yo calculo todo esto con la calculadora ¿Qué debería aclarar en el parcial? Tipo debería poner la grancho o algo así ¿Cómo lo calculaste en la calculadora? Y le escribí la matriz y le puse Haceme autovalores Escribís eso Pones la matriz y decís con la calculadora le calculo autovalores me da esto Ok Escribís el procedimiento que estás haciendo No pones el número mágicamente Decís con la calculadora le calculo autovalores Perfecto Para dejarnos en claro que sabemos que estás calculando autovalores Porque si vos pones un número sin decir que es ese número no me sirve Si me hiciste algo tan simple como yo sé que es el autovalor ya entendí que entendiste Ok Listo Buenísimo ¿Todavía sí? Yo entiendo por qué le restás los autovalores al tensor de tensiones asociado a X y Z y no a 1, 2, 3 Porque la ecuación de autovalores es esta que se transforma en esta y cuando yo tengo esto ese tensor ¿en qué coordenadas está? En X y Z En X y Z Esto de acá es simplemente decir que lo que vimos al principio que el tensor de formaciones por la normal era Rho y que sigma por la normal era el sigma normal y cuando tenemos principales esas dos cosas son iguales y todo eso está en X y Z Todo lo que vemos en pantalla es en X y Z Bien Todo esto fue tensiones Lo que tenemos que hacer ahora es vincularlo con deformaciones Yo ya conozco el tensor de tensiones ¿Cómo calculo ahora el tensor de deformaciones? Y con la matriz Constitutiva Tenemos lo que está a la de izquierda Tenemos que evaluar lo que está a la derecha con la matriz Constitutiva y si esto está en X y Z nos va a dar algo en X y Z Puedo meterle el sistema completo Puedo armar un sistema de 6x6 y es hacer cuentas o puedo hacerlo por separado Kotama lo armó por separado porque si lo van a hacer a mano es mucho más fácil hacer 6 cuentas que meter un sistema de 6x6 y entonces arranca calculando y para calcular y y usa la ecuación que vincula y como vimos antes las componentes normales solo dependen de las componentes longitudinales solo dependen de las componentes normales la relación es esta hacemos cuenta y ponemos 50 dividido el modo de elasticidad menos Poisson dividido el modo de elasticidad por la suma es sigma y y sigma z y nos da esto como epsilon x hacemos lo mismo con epsilon y por ejemplo y es la misma relación que tenemos arriba solo que ahora el que no tiene Poisson es y si esto es y el que no tiene Poisson es y y el resto tiene Poisson que resta con la suma de x más z metemos los nuevos números y nos da la deformación y después calculamos epsilon z como va a ser la cuenta de epsilon z sigma z sobre e menos mu sobre e por sigma x a sigma y perfecto esto es para que no es algo tan complicado de acordarnos de memoria no es que tenemos que buscar un libro recordar que epsilon z tenía esta relación no me apareció esto es sencillo porque esto es lo que hemos visto en axil y lo que tenemos que sumarle digamos es Poisson que Poisson resta entonces nos aparece un menos con la suma del resto multiplicado por Poisson hacemos las cuentas y esto nos da epsilon z ¿cómo calculamos los transversales? epsilon xy es igual a tau xy sobre 2g y así con todos así con todos lo dejo genérico en el medio ahora lo borro epsilon xy que voy a poner y j para poner algo es igual a tau y j dividido 2g 2 porque estamos calculando epsilon y no gamas y es así con todos o sea esto puede ser xy puede ser xz puede ser yz y entonces podemos ver que si este es 0 este es 0 y este es 0 voy a tener un 0 acá un 0 acá y un 0 acá cotama igual perdón me equivoqué si este no es transversal ahí me equivoqué este 0 no quiere decir este 0 porque este señor está asociado a estas 3 este si es transversal entonces si este es 0 este es 0 y si este es 0 este es 0 cotama igual nos puso todas las cuentas y nos dijo que epsilon xy es gamma sobre 2 que es igual a tau xy sobre 2g y trivialmente nos dice que 0 dividido algo es 0 no lo estoy juzgando simplemente digo que no lo tienen que hacer ustedes si no lo quieren hacer epsilon xz ahora es tau xz dividido 2g y si el tau es 0 el epsilon es 0 y el epsilon y z es tau y z dividido 2g ahora tau si toma un valor y por lo tanto epsilon ahora si toma un valor recordamos de cuando vimos axil que las deformaciones son muy pequeñas el valor de la deformación puede estar en 10 a la menos 3 10 a la menos 4 para chequear si el número es coherente no nos puede dar 10 a la menos 2 no nos puede dar 10 a la menos 6 así como las tensiones nos pueden dar 1 megapascal nos puede dar 40 megapascales no nos puede dar 1000 megapascales 100 megapascales ya es un número bastante alto hay materiales que trabajan a 100 megapascales pero 100 es alto y valores mucho menores a 1 megapascales raro excepto que trabajemos con algún suelo muy blando realmente estamos en el orden de por lo menos 1 megapascal bien tenemos todo esto y con todo esto podemos armar nuestro tensor de deformaciones ¿dudas? bien acá calcule cada cosa por separado simplemente para armar el tensor de deformaciones es llenamos esto con estos números es 0 donde 0 y no es 0 en el resto de los valores y nos queda ese tensor que nuevamente está escrito en coordenadas X y Z porque lo calculamos a partir del tensor de tensiones en coordenadas X y Z y lo siguiente que nos pedía el ejercicio es calcular ahora deformaciones principales ¿cómo vamos? se escucha me cuenta ver la deformación cruzada físicamente las axiles las entiendo pero ¿cómo se deforma la X en el cubo? en vez de hacerte un cubo te va a hacer un cuadrado simplemente por tema de dibujo porque es mucho más sencillo X es un cuadrado y vamos a volver a cambiar de color voy a llamar esto X voy a llamar esto Y X y voy con el verde originalmente ese cubo en la dirección X tenía cierta longitud si yo lagrando la longitud esto es lo que se armó a largo la dirección X en X ¿sí? Epsilon X es cuánto este punto o sea este punto si va a parar si se mueve en dirección X es Epsilon X X y ese punto que está en dirección X si se mueve en Epsilon Y no se ve el mouse tenés razón me olvido gracias me olvido que no se ve el mouse si se mueve en dirección Y es Epsilon X Y entonces esa fibra que era la línea roja que está abajo pasó a ser esa fibra en verde la longitudinal te dice cuánto se mueve en su dirección la transversal cuando se mueve transversal a su dirección por separado tengo por ejemplo no sé un valor de Epsilon Y que es negativo puede serlo perfectamente y cuánto se mueve este punto en dirección X X X o sea la aquí marca este bajo la derecha la misma con el mismo como con el mismo valor con el mismo signo quedó medio feo a ver que le podemos borrar ahí está miramos de vuelta así se deformó la fibra en X y así se deformó la fibra en Y y después esto en realidad tengo que volver a hacer el cubo para allá y el cuadrado rojo pasó a ser ese rombo verde el X o sea el Epsilon X o Epsilon X X para entendernos mejor es cuánto se mueve la dirección X en dirección X y el Epsilon X Y cuánto se mueve la dirección X en dirección Y Epsilon Y Y es cuánto se mueve la dirección Y en dirección Y Epsilon Y X es cuánto se mueve la dirección Y en X pero como es simétrico Epsilon X Y tiene que ser igual a Epsilon Y X y por lo tanto para deformaciones no estamos viendo movimientos estamos viendo deformaciones este valor tiene que ser igual a este valor para deformaciones ese cubo adicionalmente puede trasladarse adicionalmente puede rotar la traslación y la rotación se llama movimiento de cuerpo rígido porque se mueve sin deformarse lo que estamos viendo ahora es deformaciones Felipe ¿Entonces sería correcto decir que digamos el EXX y el EY te modifican el volumen y los otros te modifican la forma? Claro y eso lo sabemos es muy correcto pero también lo podemos saber porque ¿cómo es lo que me modifica el volumen? ¿Cuánto era el Epsilon volumétrico? la traza la traza Epsilon XX más Epsilon YY más Epsilon ZZ o 1 más 2 más 3 la traza del tensor las deformaciones normales me modifican el volumen generan cambio de volumen y en realidad no la traza me genera cambio de volumen y el resto me genera cambio de forma si yo tengo una traza un Epsilon XX o sea si yo no tengo transversales pero tengo valores distintos de Epsilon XX y de Epsilon XY voy a tener un cambio de forma para no tener modificación de volumen requiere una traza igual a cero y para solo para no tener cambio de forma requiero una traza igual a eso lo podemos ver después me parece que ahora es medio complicado si me dejas ¿y no sería que la matriz sea diagonal? es que si es diagonal igual podés tener cambio de forma para que no haya cambio de forma requerís que la traza sea que la diagonal tenga el mismo componente ¿puedo borrar este dibujo? o sea vos decís que si cambia el volumen de distinta manera en distintas direcciones también cambia la forma a eso vas claro para no haber cambio de forma tu cubo tiene que extender borro para que no haya cambio de volumen de forma tu cubo tiene que crecer pero parejito o sea tiene que seguir siendo un cubo si esto que era a y esto que era a para no haber cambio de forma esto tiene que ser algo más grande que a b pero esto tiene que también ser b si en cambio este b1 es distinto que este b2 hubo cambio de forma entonces no no esté suficiente decir que sea diagonal para que solo haya cambio de volumen requerís una diagonal que tenga la misma componente en los tres valores esto de acá solo tuvo cambio de volumen cualquier otra cosa puede tener todo y por ejemplo si tengo algo que es 0 0 0 incide a 0 0 0 borramos de vuelta perdón no era la intención borrar todo eso Felipe pero si podes afirmar que si que las que no están en la traza no te modifican el volumen eso seguro la que no está en la traza no te modifica el volumen correcto lo que quería decir antes perdón por las ideas y vueltas era que esto de acá solo tiene cambio de volumen y después yo puedo formular algo que tenga valores en la diagonal pero que sumen 0 y después acá tengan lo que querramos y esto de acá no tiene cambio de volumen y solo tiene cambio de forma porque la traza es igual a 0 el resto puede ser lo que quiere esto solo cambio de volumen lo de arriba y lo de abajo solo cambio de forma pero no es suficiente decir que es diagonal para decir solo volumen tiene que ser diagonal con las mismas componentes en las los mismos valores en las tres componentes sería como el estado de equitracción de tensión la palabra equitracción me molesta un poco el estado hidrostático el estado hidrostático ya sea hidrostático positivo o negativo el esférico si no lo crees llamarlo hidrostático el estado de esférico está asociado únicamente a cambios de volumen y el resto el desviador está asociado a cambios de forma me molesta la palabra equitracción y equicompresión por una razón son palabras correctas pero no me gustan me gusta decir esférico que es una palabra más general equitracción es lo mismo que hidrostático equitracción es que en la teoría sí hay gente que como el hidrostático lo asocian al agua porque de ahí viene la palabra hidrostático y el agua comprime no quieren llamar equitracción al hidrostático pero es lo mismo con un valor positivo en vez de negativo entonces tenés la palabra esférico que ya le saca la idea de que estás comprimiendo algo hidrostático esférico son sinónimos en realidad y equitracción es el caso donde tenés un esférico positivo equicompresión cuando tenés un esférico negativo o sea comprimido o traccionado Felipe te hago una pregunta de lo de recién de lo de la traza si el tensor supongamos que es todo cero y en la diagonal la suma va distinto de cero pero no son iguales las componentes ahí no cambia el volumen perdón la forma nuevamente para que no haya cambio de forma para que no para que no haya cambio de forma lo que tiene que pasar es que haya solo cambio de volumen es decir excepto que tengas esto voy de vuelta cualquier cosa que no sea esto hay cambio de forma listo bárbaro y cualquier cosa que no tenga traza igual a cero hay cambio de volumen Felipe que sea eso que pusiste recién diría que si lo diagonalizas tenga los tres autovolores iguales no que sea el tensor directamente así si tenés los tres autovolores iguales porque si tenés esto que borro y escribo para una razón que tal vez no debería borrar tenés un estado esférico y en el estado esférico se da esta condición igual yx igual y igual z me escuchan como un robot por momentos o sea después de un segundito o es normal hay un ratito pero hace un rato ahora ya la dejo igual no tengo nada más abierto creo voy a intentar cerrar esto a ver si tengo algo más bueno no creo que cambie nada más que esto el internet no va a dar así que no no creo que si me vuelven a escuchar como robot es que en algún momento el internet no le gustó algo bien estábamos con teníamos armado el tensor de formaciones le tenemos que calcular las tensiones y deformaciones principales escucho ofertas de cómo calcularlas tenés que sacar los autovalores una opción para calcular esto es calcular los autovalores es decir realizo el mismo procedimiento y hago todas estas cuentas para calcular ahora el autovalor de esto es decir resolver la raíz de una cúbica pero es la única forma sacar las deformaciones de las tensiones principales exacto no sé si escuché todo el mundo porque yo lo escuché medio mal pero tal vez fui yo puedo calcular las deformaciones principales usando las tensiones principales este es un comentario más válido cuando están en un parcial con una calculadora acasio común y calcular autovectores y autovalores es muy molesto pero como las relaciones constitutivas valen para cualquier para cualquier dirección la puedo usar para las elecciones 1, 2, 3 y conociendo sigma 1, 2, 3 calculo epsilon 1, 2, 3 que ahora sí son cuentas a botas no me tengo que poner con matrices no tengo que ponerme con cosas raras es suma y resta de términos y generalmente si yo calculé tensiones principales uso eso para deformaciones principales y si yo calculé deformaciones principales uso eso para tensiones principales entonces yo quiero calcular este señor y para calcular ese señor voy a usar las tensiones principales y las relaciones entre tensiones y deformaciones mis relaciones constitutivas normalmente constitutivas me gusta porque es mucho más corto que decir tensiones y deformaciones tenemos un tensor de tensiones en principales alguien está hablando iba a hacer una pregunta se podría hacer un cambio de variables también o sea teniendo las direcciones principales aplicar el cambio de coordenadas perdón variables en esta matriz tensiones de deformaciones x y x realmente hacer un cambio de coordenadas vuelve a ser más complicado porque lo que tenés que hacer es tu tensor de deformación en x y z multiplicarlo por la matriz de rotación y pre multiplicarlo por la matriz de rotación uno de estos tiene un traspuesto no me acuerdo cuál era donde esta matriz de rotación es la matriz es la matriz ortonormal compuesta por los autovectores haces todo eso y si te va a dar tu tensor de deformaciones en 1, 2, 3 son bastantes cuentas menos cuentas hacer lo que vamos a hacer después pero es correcto la matriz de rotación ¿sería nada más una matriz con las direcciones principales con columna tipo solamente eso? es lo que intenté decir la matriz de rotación es una matriz ortonormal porque tiene está compuesta por tres vectores normales entre sí y de norma 1 por eso ortonormal esa es la matriz de rotación pero tenés que pre y post multiplicar una matriz por una matriz por una matriz que para hacer cuentas a mano no es el mejor camino pero es un camino ya que estábamos recordamos álgebra y rotar es simplemente hacer un cambio de coordenadas porque estamos haciendo un cambio de coordenadas de cartesianas a cartesianas y eso implica una rotación pero bueno el camino más corto desde el punto de vista de hacer cuentas es agarrar el tensor de tensiones en 1, 2, 3 y usando esto y las relaciones constitutivas calculamos epsilon 1 epsilon 2 y epsilon 3 y me parece que ahora se va a venir un posible error que vamos a ver que hizo Kotama porque lo revisé pero no me acuerdo que lo habíamos puesto las relaciones constitutivas para calcular por ejemplo epsilon 1 libremente que haríamos sigma 1 por e sobre e no sobre e perdón sigma 1 sobre e gracias y hacemos lo mismo con 1, 2 y 3 cambiando cuál es 1, 2 y 3 es hacer cuentas si lo hacemos con 1 me da esto si lo hacemos con 2 si lo hacemos con 3 y es simplemente hacer la cuenta que escribí recién cambiando 1, 2 y 3 lo que dije de esto de un posible error es que en función de los valores no siempre me quedan ordenados igual entonces llamar a eso 1, 2 y 3 nos vale genéricamente son las 3 principales y después que lo hago las 3 principales me aseguro que queden ordenadas de mayor a menor porque así como ordenamos las tensiones principales de mayor a menor las deformaciones principales las tenemos que ordenar de mayor a menor pero bueno fíjense que hacer estas 3 cuentas es mucho más fácil que ponerse de vuelta a calcular autovalores si no tenemos una calculadora que calcula autovalores si tenemos una calculadora ponemos calculame autovalores si tenemos el mascal ponemos eigen pulse o como sea ya me olvidé y te da esa te dan los valores y después los ordenan de mayor a menor si los tienen que hacer a mano la manera más sencilla es estas 3 cuentas que son sumas y restas de términos tenemos entonces nuestro tensor de deformaciones en coordenadas 1, 2, 3 ¿qué estado es? ¿simple, doble, triple? ¿simple sería este caso? ¿por qué? porque no se cancelan ni tita 1, 2 y 3 como tengo tres deformaciones principales que ninguna es igual a cero tengo un estado triple calculé las tensión las deformaciones principales me falta calcular las direcciones asociadas a las deformaciones principales ¿cómo las calculo? no las tengo calculadas ¿por qué las tengo calculadas? porque son las mismas que las tensiones principales son las mismas que las tensiones principales entonces no tengo que ponerme de vuelta a calcularlo son los mismos que antes es N1 N2 y N3 son los mismos N1 1, 2 y 3 que habíamos calculado hace un rato los escribimos para decir sé que son los mismos o podíamos haber escrito directamente son los mismos preguntas de esto paso al último punto de este ejercicio no Felipe buenísimo seguimos ¿no era que el orden no coincidía con los de tensiones? puede no coincidir no sé quién me estaba hablando es es una voz que no reconocí aparte ¿quién me estaba hablando? y no me no se anima de vuelta a hablar perdón te inhibí te reté porque dije puede no coincidir no 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 está bien está bien Dolores Menéndez si no creo que ya ya el nombre me suena más la voz no me sonó bien entonces puede no coincidir simplemente lo que tenemos que chequear es que estén ordenadas de mayor a menor como están ordenadas de mayor a menor son las mismas chequeamos porque suelen coincidir pero no tienen por qué hacer disculpame cuando decís esto si no están ordenadas de mayor a menor las normales van con el orden mayor a menor ¿no es cierto? sí sí o sea este 1 tiene que ir con este 1 y este 2 tiene que ir con este 2 y este 3 tiene que ir con este 3 perfecto muchas gracias bien el último punto del ejercicio era conociendo la normal de un plano calcular las tensiones y deformaciones asociadas a ese plano y clave esta normal estaba referida a la terna X y Z y por lo tanto vamos a usar los tensores en terna X y Z no agarramos los tensores principales porque tienen más ceros y es más fácil la cuenta porque no puede no puedo usarlo así alguien puede creer no se los recomiendo agarrar la matriz de rotación hacerle un cambio de base a esa normal expresarla en coordenadas principales para usar tensores principales para mí sería totalmente engorroso y necesario pero sería correcto ahora como está en terna X y Z y no quiero cambiarle las coordenadas a este tensor a esta normal perdón voy a usar tensores en X y Z ¿cómo calculo el vector tensión asociado al plano pi? normal por tensor de tensión normal por tensor de tensiones Rho es el tensor por la normal esto era mi tensor esto es mi normal hacemos álgebra 50 por 1 sobre raíz de 2 50 por raíz de 1 sobre 2 el segundo es menos 50 por no me ven mi mouse menos 50 por 1 sobre raíz de 2 y el tercero es 50 por 1 sobre raíz de 2 tenemos Rho si le quiero calcular la componente normal de Rho ¿cómo la calculo? Rho por la normal Rho por la normal podemos ser producto escalar Rho por normal multiplico esto por esto y nos damos cuenta que este 50 se me va a cancelar con este menos 50 y me queda sigma igual a 0 si quisiese calcular el vector normal tendría que volver a multiplicar con normal ese puntito ahí no va perdón Felipe eso un damos un segundo ese puntito ahí no va te escucho si había que aclarar que el plano es en X y Z o no hace falta ya que el tensor está está aclarando el enunciado tiene que aclarártelo ah ok genial gracias cuando te dicen una normal te tienen que decir esa normal asociado a qué sistema está asociado yo no te puedo dar una normal cualquiera 0 1 0 y no decirte que eso está en X y Z porque ese 0 1 0 puede estar en principales como sabes si no te lo digo claro claro gracias bien entonces el sigma normal la componente normal como un número es 0 si quisiese el vector lo multiplico por la normal en este caso trivial porque es un vector normal nulo y si quiero calcular la componente transversal asociada al plano pi ¿qué hago? la diferencia entre los vectores rho y sigma la diferencia entre rho y sigma en este caso como sigma es un vector nulo tau es igual a rho es decir en el plano pi solo tengo tensiones tangenciales y ahora estamos simplemente calculando tensiones asociadas a un plano y para recordar lo que estamos haciendo es de la estructura fui a una sección fui a un punto en ese punto le estoy calculando las tensiones asociadas al plano pi de un punto un punto de mi barra esto que hicimos con tensiones también nos pedía hacer exactamente lo mismo con deformaciones es decir este es el vector tensión el vector normal el vector no se como llamarlo tiene un nombre la componente normal de erupción y la componente tangencial me gusta la palabra componente no se si tiene nombre este es el único que tiene nombre que es el vector tensión y ahora tengo que calcular el vector deformación que lo calculamos de la misma manera pero usando el tensor de deformaciones es decir el vector de deformación asociado al plano pi es el tensor de deformaciones por la normal agarro el tensor de deformaciones en coordenadas x y z lo multiplico por la normal en coordenadas x y z y nos da este vector de acá y este es el vector de deformación asociado al plano pi así como en tensiones al vector ro lo descomponía en sigma y tau al vector deformación lo puedo descomponer en longitudinal y transversal para la longitudinal lo multiplico por la normal y me da el escalar de cuanto se alarga en esa dirección y vemos que no tengo deformación longitudinal si quisiese calcular esto como vector lo volvería a multiplicar por n y nuevamente acá no tengo que poner ese puntito porque no es un producto escalar lo vuelvo a multiplicar por n y tengo el vector asociado a la componente longitudinal y por último si quiero calcular la componente transversal de la deformación hago la resta entre el vector deformación y el vector asociado a la parte longitudinal nuevamente me da que este plano se deforma únicamente transversalmente si Gonzalo tau pi a mi me costó haciendo la guía ubicarlo en mor el signo o sea viste que yo te pregunté el mor no puede pegar signos de mor el signo no sé si te acordás ropi el signo de mor no es igual que el signo de las ecuaciones analíticas porque viste que para ecuaciones analíticas el signo sale si el plano tiene dirección la dirección del eje en cambio el mor es positivo cuando gira horario y ese giro horario pero es que ese giro horario no tiene significado alguno matemático porque no existe un giro horario cuando ya pasamos al algo espacial y el giro horario depende de cómo mirás o sea dado un eje si yo lo miro este lado o yo lo miro este lado el horario son cosas distintas entonces mor hace lío con los signos si querés una justificación un poco más matemática cuando haces mor metés el coseno en el medio y al meter ecuaciones con cosenos la arruinás porque el coseno de 30 y el coseno de menos 30 es lo mismo entonces perdés información de si el ángulo es 30 o si es menos 30 esto es para decirte no uses mor para calcular signos el sigma sale con signos pero el tau no Felipe una pregunta te molesta no más todos estos vectores son verticales ¿no? porque me parece que se convieron una T acá y en la otra todos son verticales y por eso hay una T ahí acá faltó una T pero hay y en la anterior diapositiva creo que también pero bueno no importa era esa consulta no más gracias acá decís sí claro gracias tal vez porque era trivialmente nulo dijeron trivialmente nulo pero sí y lo estamos escribiendo así porque ocupaba menos espacio diapositiva esta vez es una aclaración importante para decir escriba en lo vertical solo que en la diapositiva si poníamos todos verticales no comía lugar entonces los pusimos horizontales y les pusimos una transpuesta simplemente para que quede más ordenado en la diapositiva simple estética